Vamos para unas termales, allá está mi hermano, así que acompáñenos a ver cómo se nos presenta la situación por acá. Max, ¿se se acuerdan de ese perro? Max, vea lo que gordo está, es increíble. Para ponernos en contexto nos encontramos en Fortuna, en la Fortuna de San Carlos, aquí es donde vive mi compa, mi hermano, hace un tiempillo que vive por acá, ya él más ha salido en el canal, ya lo deben de conocer y vamos a ir a unas termales porque aquí es San Carlos y en la Fortuna y esta zona está repleto, de hecho vamos a ver si hago un blog en general, porque probablemente ahí en las termales no graben mucho, no es cuantas tomas y ya, pero de hecho vamos a ir a varios lugares que también hay unas termales que vamos a ver si podemos ir, que son gratis la entrada para que vean cómo es el asunto. Y ahí está el madre bombeando, logran ver, bombeando, bro. Madre sí, como pueden ver, vamos para las termales, entonces hay que le sirve un coma de bombeado. Claro, claro, yo no. Full bombeo, full bombeo. No, ahí viene Maxelio. Maxelio debería seguirle a Daliela Mímica, Teus. De ahí nomada, vámonos, porque ya, como logran ver, es tarde. Bueno, no es tan tarde, está matizado en el día, pero... Tú entiendes, tú entiendes, entonces... Vamos saliendo para estas termales, a ver cómo está el asunto por allá, entonces... Y Dino, esperemos salga algunas tomas, aunque sea. Y si no, aunque sea así, unas tomillas ahí. Ahí vemos que hacemos, algo se hace, madre. Ahí, miren, mi compa ya está cerrando, entonces vamos saliendo. Vamos saliendo, vamos saliendo, aquí. Vamos a ver, compa. Chau, Max. Nada de gritar. Madre, prepárense para este tema, que se va a pegar la llorada de su vida. Chau, bro. Nada, se quedó tranquilo. Se quedó tranquilo, de milagro, güey. Se quedó tranquilazo. Eh, que me estallazo. Jeje. Bueno, vámonos entonces, a ver cómo nos presenta la jugada. Bueno, vean la vara, allá se ve el volcán. Bueno, no se ve ni ñaña, porque está nubladísimo, pero... Madre, aquí la verdad, la verdad, algo que sí tengo que descartar. Eh, descartar, decir de fortuna, madre, es que... Bien bonito, eh, digamos, porque hay bastante naturaleza. Madre, dirás, cuando veníamos de camino, sí se veía bastante. Pa' ayer, digamos, pero porque ayer llegamos. Pero ahorita no se ve ni madres, ahora está demasiado nublado, güey. Madre, aquí encima, madre, es como la vex de todo mundo. Que loquera, pero dime, vamos a ir a Palí. No nos están patrocinando, Palí, pero patrocinanos, cabrón. Y a ver qué sale. A ver qué sale, que pedimos Palí, aunque ya hicimos las cumplidas. Vamos a ir a recoger a la otra gente. Bueno, este camión me jodió todo el lado, digo. Pero bueno, vámonos entonces, porque no nos vamos a llegar a Time. Y a mi mamá le da miedo tirarse de ahí, dice. ¿No se manda más? No. ¿Por qué? No. No, vamos a ver cómo es el que le da miedo. No. Como sólo ver eso y tal. Imagínense que yo no puedo ir a subir ahí a un. Ahí llego ahí, seguro me lo mando más allá. Jajaja. Allá va gente, allá va. Claro, allá arriba va a aparecer. ¡Monstruo, monstruo! Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Bueno y compa, yo sé que no he grabado mucho aquí, pero bueno, aquí estamos en la altura del tobogán. No lo logran ver, madre. ¿Cuántos metros son, mi compa? No sé. Ahí disculpen. Ahí disculpen el audio. Ahí disculpen el audio, pero es que ya estamos bien altos. Y ahí disculpen porque es que no tengo el micro puesto, pero obviamente no lo voy a traer aquí. Y obviamente por varias razones no grabé mucho, pero mi compa se va a tirar para hacer la demostración. Dele, mi compa. Vean, madre, se tirarían ustedes. Denle like y se tirarían. Lleguen, mi compa. No, 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 la última del día. Qué rico, man, qué buena nota. ¡Voy! Bueno, mamá, voy yo. Obviamente no me voy a tirar con lentes, ¿verdad? Porque va a ser una babosada, se lo voy a dar aquí a mi compa. ¿Cómo perdés todo, mamá? Sí, perro, mi compa. Sí. ¡Vamos! 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 La babos que hoy amanecimos y vamos para un lugar que se llama... Eh... Que debe ser una ecológica, algo así, el río de Anta. Ya se la encontramos por ahí, porque la verdad es que no tenemos mucho tiempo para ir a un lugar muy grave. ¡Ah, madre! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¡Ah, madre! ¡Ah, madre! ¡Adiós, amigo! ¡Un gibirro! ¡Un gibirro! ¡No, no! ¡Es un gibirro! ¿Cómo se llaman esos bichos? No madre, tienen otro nombre. Son los que llegan cerca de la... No, no, es un... Los que andan en las flores, eh, cerca de las flores. ¡Colibrí! ¡Colibrí, ajá! ¡Colibrí! ¡Colibrí! ¡Ajá! A ver si sale ahí. ¡Purecita! 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 ¡Qué madre! ¡Se la veo espantada! Ahora sí, vamos para ese lugar, porque bueno, no tenemos mucho tiempo como para andar en otro lado. Venimos con muy poquito tiempo, de hecho hay que volver porque hay mucho lugar para investigar y para ir. Acá tenemos... Está tapado todo ese montón de material, así que no lo van a ver. Entonces vamos a ir a ese lugar, a ver. Es como un pequeño trillo, por así decirlo. Uno puede encontrar animales y todas las varas que yo estoy aquí. Así que ahí me cuadraron niñazos. Entonces vamos a ver cómo nos resulta la vara. Aquí venimos con mi mamá y con mi hermano por ahí. Y vamos a ver, verdad? A ver si llegamos al lugar. Bueno mi gente, ya casi vamos a llegar a la calle que hay que tomar para ir para adentro. Pero no sé si era esta o es la aquella. Que esto es la vara. Esa es una calle, es una entrada, una finca. Hijo de puchado, debe ir destrozado. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Bueno, la verdad es que hoy amaneció fresquito. Amor, está haciendo bastante rico el clima, el tiempito. Estaba frio, fresquito, bonitito. Y estaba haciendo sol, pero ya se quitó. Y ma, la verdad es que está bastante fresco. Cuando venimos, estaba haciendo un bochorno. Bueno, gracias a Dios, ya hoy amaneció fresquito. Amaneció más clima, clima rico, clima para caminar. Esa es la entrada, yo creo. Voy a fijarme en Google Maps. Si, es por ahí, es por ahí. Por donde salió esa boceta. Como lo logran ver, ya está inclusivamente haciendo sol y toda la hora. Ya llegamos como a la entrada del lugar. Ahora nada más toca caminar bastante, a ver qué. Son como 17 minutos caminando para adentro. Cuando veamos un rótulo, cuando veamos el rótulo, doblamos ya. Allá está un río y todo, yo me voy a hacer tirados. Pero vamos a ver, vamos a ver. Esperemos salga el guito de vlog, porque esa es la idea. Que salga por lo menos un pedacito ahí de algo. Porque si no, no va a valer la pena usar. Pero allí no, que sea lo que Dios quiera. Aquí nos vinimos modo mochilero, la verdad. No, weón. Con este calor. Se está cayendo un chapuzón. ¿Verdad que sí? Se viene chum, mi gente. Hay que grabarla bien, sí, pero... Oiga el chum que se viene para Spotify. Ahí en la descripción está mi Spotify. Se quedó pegado, homie. Se quedó pegado, madre. Madre, ya casi llegamos en teoría. Se quedó pegado el chum. Qué madres. Madre, es que no tengo señales con internet. Ah, con razón, con razón. Con paquetelio, que ahí viene paquetelio. Veanlo, veanlo. El mero paquetelio. Qué rico recibido compi chazada, weón. El mero estegocelio. No, weón. El mero estegocelio. No, weón. Dos estegocelios. Ese se escapó. De bandido. Está bonito aquí, sí. Para caminar está bonito, no está mal. Otro es paquetelio. Es como una especie de ruedito, un poco más... Más fino ya. Para otro lado. Ajá, ajá, ajá. Se viene chum, se viene chum. Se viene chum. Esta parte me la inventé, sí, porque... No tenía nada que escribir. Ese es un señor palo, madre. Pero oígalo, oígalo. Cómo, ni a mí, ella y yo coincidimos, cabrón. Bailando en la disco ella me hipnotizó Me el sol en el cuarto, pasamos al balcón Fumando No Blanc, y no sé qué tiene ella Que en mi mente siempre se mantiene Ella sabe que lo que prefiere Todo lo que quiera ella lo tiene Sabes como usarme Me haces desvelarme Se lleva el aire Se cayeron su lenta medusa Que largo Vea gente, allá está el volcán Bueno, no se ve la verdad Es que se ve tapado Ya casi llegamos En teoría, voy a fijarme en map Porque después nos pasamos Que dirigentes, vamos a ver Se supone que está por aquí ya Yo no veo nada, solo casas Ahí está el rótulo Se ve fino Ahí está, vea mi gente, ya llegamos Prohibido consumir licor Cuidemos nuestra flora y fauna Así es gente, llegamos al trillo Llegamos directo mejor Pero ahora sí se vino la aventura Tenemos un bosque tropical Húmedo, es húmedo Y bastante poblado gente Como logran ver Llega hasta arriba de los árboles Probablemente vamos a ver aquí Unas cuantas tomas De las buenas que yo siempre hago Y vamos a ver Cómo nos va En este En este trucito Buena nota Vámonos entonces Ahora sí papá Se vienen las tomitas Que ustedes les cuadran Bueno mi gente De momento no hemos visto ningún animal Solo vi una ranita roja Pero no la pude grabar bien Hay que andar bien chispos Me da grita Porque este madre Ni sabía la existencia de lugares Y es el que vive aquí Yo tres meses viviendo acá Y sabía estar Qué madre, qué madre Ahí tenemos el río Ahorita vamos a echarle un vistazo Quizá destruye un poquito El bosque, no ve Ahí tenemos una vista al río Se ve fresquita Esta agua, no ve ¿Verdad? Vean que en este lugar Hay una foto de una danta En el río Que le tomaron fotos Bueno mi gente Aquí andamos buscando Algún animalito A la par tenemos el río Pero la verdad No he visto ningún animalito Si yo soy un cero No he visto nada En las fotos se veía Que uno podía ver perezosos Y todas las cosas Pero aquí no he visto nada Aquí vamos a la par del río Vean Lo logran ver Pero sí No mis compas No he visto nada Qué madre Yo venía con la intención De encontrarme Aunque sea un animal Aunque sea un fucking animal Pero este dinos Seguí buscando A ver Seguí buscando Vean que bonito Está aquí Esta pasada Esta pasada Está preciosa Mi gente Vean Por ejemplo Aquí puede ser Que veamos algo Yo que sé Un animal Pero es que También Como venía contándome Mi hermano Y como veníamos hablando Con mi mamá Los animales Se camuflan demasiado bien Entonces sí Hay que tener los guachos Bien abiertos Nada más Por ejemplo Ver en los árboles A ver si no vemos Algún perezoso Una hora así Porque hay que estar bien Con los guachos Bien abiertos Nada más A ver si no se ve algo Hay que tener mucha suerte Para ver algo ¿Ah? ¿Cuánto me haga Que me voy por ese tronco Caminando? ¿Cuánto me haga Que me voy por estos troncos Caminando? Por este tronco Caminandito ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Mira, está aburrido Que está bien Que está bien Lano A ver De aquí veo De aquí veo Se hunde No, uno se para Ya entonces se va Eso Voy a descargar Para el equipo Creo que hay Delga y Yo no veo Niña Aña madre Aquí estoy peligrando Yo con esta cámara Y con todo lo tecnológico Chao wey Por el film No se ponga No se ponga las gafas No es que no es Ese es el reto Las gafas Reto para valientes Como la movie No, no está podrido Eso wey Es la corteza Que está febrida Pero ahí se va cachete Seguro Oye, salud Oye, ahí va mi mamá No se ponga asабат mis compas mis compas de ahí hay algo más que no se echa mucho de ver y aquí cayó ahorita algo está muy bonito más de voz que está pero precioso porque es un bosque tropical húmedo y ahí ahorita estaba moviendo algo ahí y aquí cayó algo algo debe andar en los en los en los árboles lo que pasa es que no lo vemos más pero algo debe andar en los árboles no tiene que andar ahí arriba que era eso pero yo creo que era una culebra verdad que lo dice como cayó está rica el agua está rica el agua está raro cachete jale o le da miedo no pero digamos no se va por aquí y allá no se la van a mojar porque ya está seco si es que más en la en la en la en la chuncha decía que que habían perezosos y no vimos ninguno igual no terminamos el tour por por cuestión de tiempo pero ajá qué rico recomendado cien por ciento me hubiera metido con vos ya que más me hubiera metido con vos no mejor uno pasa aquí vea es que lavaro es que lavaro que yes es que lavaro es abrir bien los guachos nada más lástima yo quería ver un perezosos y tú también madre madre la verdad es que yo creo que yo voy a aplicar eso voy a acostarme ahí ahí en esa guilla que si se ve fresa bueno mi gente vamos a aplicar la de mi compa está grabando verdad esto vale la pena más el bautizo bro pero aquí hay mucha piedra no importa el masaje ahí siempre en salo bro con este calor manda huevo que tenga que acostumbrarse que rico está fresquita sacachete qué rico está me hubiera metido allá ya me he llegado por aquí por aquí me he llegado allá por aquí me he llegado allá bueno mi gente ahí va a ser guila van a ir a bañarse esa nube está riquísima está riquísima vean están pasando por él pero mi compa el volcán helio el volcán helio el mero mero vámonos ya porque james el bosque mi gente vea si se los digo un día vamos a escalar esa barra y voy a grabarlo que interesa que sea legal un día la vamos a escalar con este maicon con quien quiera quien más quiera que se apunte y son de aquí si quieren apuntar a la ruta de una vámonos porque vamos a hacer esa ruta como no sabemos pero la vamos a hacer sabe que que matizada por eso nos metimos en ese ritmo a matizar un rato meterse en ese ritmo fue una matizada y media por eso estaba cayendo véalo véalo el mero mero volcán no weón a pesar de que no vimos ningún animal ni ningún algo así que nos sorprendiera bastante el tour estuvo bastante bonito lo que más me gusta es que es un lugar completamente gratis y bueno al final nos zambullimos en el río de hecho más adentro de ese mismo lugar había una gente y más estén no pueden creer lo que estoy viendo aquí de frente aparece otro país esto parece filipinas una hora así se ve increíble más el volcán en mero esplendor el volcán de acá el arenal en mero esplendor más en mero esplendor vea lo que bonito se ve allá al fondo mi gente vea lo que bonito es más voy a ponerles el 70-300 para que disfruten más porque porque como está tan largo casi no se ve pero más está súper despejado así que vamos a pasar un plano de 70-300 para que lo vean a cachete y ahorita los bajaron unos cuantos planitos de aquí aunque esté pegando solito está rico pero si vamos a ver vamos a hacer unas tomitas hace volcán con el 75-300 que ya vamos a hacer el cambio de lente sinceramente qué épico mis homies es que más está completamente destapado es que veras todos estos días como ha costado verlo madre pero esto es increíble la vista que uno tiene desde acá se hace este volcán es increíble este volcán por eso les digo madre no se asusten si en un futuro ven un blog subiendo esa vara madre al chile no se asusten madre si ven un blog subiendo esa vara porque eso me lo voy a proponer yo yo con este maje que va aquí al frente si quiere pero definitivamente maje tenemos que escalar de nuevo a la vez que vamos a escalar sigamos directo y llegamos es que vea que citas de esa cumbre yo como tres meses viviendo aquí me sigue pareciendo increíble de verdad imagínate pero seguro para la gente no será una gran cosa un volcán maje pero es que jay si se ve citó maje partido ya sé que hay un cráter ahí maje como los volcanes que uno dibujaba de chamaco maje ya el mero triángulo literal y es que lo que me cuadra es que ve va así un pico así y otro como así más larguito ya se ve qué fresa maje y mi mamá toda ya toda hasta la madre hasta así toma chóquela chóquela como le parece que le parece madre la vista lindísimo precioso lindo gracias a dios gracias a dios la cámara se me va a apagar por lo menos grabamos bastantito para el día de hoy y tras de feria nos pasamos pero no importa porque así van viendo atrás el volcán pero este ni nomás espero les haya gustado la verdad que bonito este lugar ya sabía que la fortuna nos iba a sorprender a todos salió un blog bastante movido en general de los días que estuvimos acá aunque a pesar de que por falta de tiempo no pudimos hacer otras actividades que teníamos pensadas pero este increíble ma increíble así que si esto está demasiado bonito que embarcaba volviendo a casa y según otros vimos que por aquí era más rápido y no hay que pasar por un río vas a pasar por ahí maje estás locoso espera maje algo que nunca tienen que hacer ustedes es la tontera que va a hacer este maje maje está jodido este maje está jodido de la jupa está rayado andate por el tubo agarrándote de las malandas jajaja te cagó bro el chico va a estar aumentado dámelo dámelo todo esto es lo que ha hecho más de carreros ya y no hombre no hombre es que es obviamente que no lo vas a pasar maje eso está rudo eso está duro duro mejor nos venimos por el caminito fiel el de las piedras ajá así te dije yo weón me cagué maje maje que está muy alto homie son como 3 metros leñazo se lleva uno el hombre araña el hombre araña si va a ser de ahí eso toma si de verdad de hecho el hombre araña el hombre araña el hombre congo el hombre congo el hombre congo jeje maje no está loco usted maje lo logró si pasó 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 la prueba pasó la prueba pasó la prueba jeje maje es que le tengo miedo a las alturas y esa mierda maje me cagué ahí arriba maje está altísimo weón jajaja está loco maje no 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 loreo no hay